Si estás buscando alternativas a las lentes oficiales de Sony, puede que estas nuevas de Xanjam te interesen. Se trata de la serie VAF, una serie de objetivos muy particulares que están pensados para ofrecerte todo eso que necesitas en tus grabaciones. Pues estos de aquí son los nuevos objetivos de Xanjam. Tres objetivos que comparten características y que resultan bastante interesantes. Pero si te parece vamos a verlos uno a uno. Para empezar tenemos tres distancias focales diferentes. Tenemos un 35mm, un 45mm y un 75mm. Y a pesar de la diferencia focal, lo más interesante es que a nivel de dimensiones los tres objetivos son exactamente iguales. Y esto es muy interesante para todos aquellos usuarios que suelen grabar con gimbal o bien montando la cámara en un drone. Porque evita el trabajo de volver a balancear lo que es el gimbal para que la cámara permanezca perfectamente estable. Por lo demás a nivel de diseño son objetivos bastante compactos que pesan unos 300 gramos y que tienen una muy buena calidad de fabricación. Lo cual siempre también es interesante sobre todo para que nos dure el máximo tiempo posible. Aún así hay detallitos que tienes que conocer. Una vez que le quitamos lo que es la tapa, en la parte frontal vamos a ver dos detalles que nos van a llamar mucho la atención. El primero es que tiene una serie de conexiones que luego te voy a explicar por qué o para qué están ahí. Y el segundo, en la parte superior tenemos una luz de tali. Gracias a esta luz y gracias a la electrónica que se comunica con la cámara, nos va a permitir saber cuándo la cámara está grabando. Es como un testigo que nos va a dar información adicional cuando estemos trabajando con nuestra cámara y con estas lentes de Sanjam. Y para finalizar, en el lateral tenemos un botón programable más otro interruptor con dos posiciones, M1 y M2. Pero bueno, conocido físicamente, ¿qué es lo que ofrecen estos objetivos? Para empezar, estos son tres objetivos que son compatibles con la montura E de Sony, tanto para cámaras con sensor APS-C como sensor full frame. Y además, son objetivos que están preparados para trabajar con una resolución de vídeo de hasta 8K. Por lo que la calidad que ofrece cualquiera de estas tres lentes es muy alta. Claro que lo más interesante posiblemente sea que estos son objetivos compatibles con el autoenfoque de las cámaras de Sony. Y es que normalmente cuando pensamos en objetivos de Sanjam, pensamos en objetivos con una buena calidad de construcción, con una buena calidad de imagen, pero para trabajar con ellos de forma manual. Donde nosotros vamos a controlar el enfoque, pues por ejemplo, con un follow focus o cualquier otro sistema. Eso con estos objetivos vamos a poder seguir haciéndolo. Y es que estos objetivos entran dentro de ese pack, de ese cine kit que la propia marca publicita. Y es que mediante una colaboración con Small Rig, vamos a tener ese mini follow focus de la marca, bueno, pues personalizado, para que funcione con estos objetivos de Sanjam. Para ello simplemente tenemos que coger, colocar el follow focus en nuestra cámara y luego este accesorio en los objetivos. Y de ahí esas conexiones que estaban en la parte frontal del objetivo. Gracias a estos pines y a los que incluye este propio adaptador, vamos a poder hacer que la electrónica de la cámara no se pierda, pero que a su vez podamos tener esa capacidad de enfoque manual mediante este anillo dentado que ofrece este accesorio. Automáticamente ahora con el follow focus vamos a poder controlar ese enfoque de una forma manual. Pero si te parece ahora te muestro algunas imágenes de ejemplo grabadas con estas lentes y con una cámara de Sony en resolución 4K. Gracias por ver el video. Como puedes ver son tres objetivos bastante interesantes que te van a permitir pues con tu cámara de Sony disfrutar de todas las ventajas que ofrece la propia marca con ese sistema de autoenfoque que también funciona y además tener la capacidad de poder utilizarlos con ese enfoque manual y tener una experiencia mucho más, por así decirlo, cinematográfica donde tú vas a controlar el enfoque, que es algo que bueno en producciones determinadas es siempre mucho más conveniente que apostar a ese autoenfoque por muy bien que funcione en las cámaras de Sony. Así que ya lo sabes, si estabas buscando tres objetivos específicamente pensados para temas de vídeo con una buena relación calidad-precio y con características que van desde ese soporte del autoenfoque hasta la posibilidad de utilizarlo de forma manual con un follow focus estos Cine Kit de Sanyam pueden ser una opción bastante interesante. Así que visita el enlace que te dejo abajo en la caja de descripción para conocerlos con más detalle, ver precios y demás y cualquier duda, pues ya sabes, en los comentarios o nos escribes a Camaralia. Un saludo.